En este momento necesitamos la cooperación de todo el mundo, la cooperación de la banda cuando suenen las trompetas por la mano arriba y la bulla que dice a esa niña le gusta el pan y a ese niño le encanta el queso Y por eso es que ella le dice que le dejé un pedazo de eso Le gusta el queso, que tiene jamón y tiene queso, que eso, que eso, que eso A esa niña le gusta el pan, y a ese niño le encanta el queso A esa niña le gusta el pan, pan, y le encanta el queso Por eso es que ella le dice que le deje un pedazo de eso Por eso es que ella le dice que le deje un pedacito de eso Le gusta el queso, que tiene jamón y tiene queso Pan, pan, con queso Y a bailar Guajira con Joseph Fonseca A esa niña le gusta el pan, y a ese niño le encanta el queso A esa niña le gusta el pan, pan, y le encanta el queso Por eso es que ella le dice que le deje un pedazo de eso Por eso es que ella le dice que le deje un pedacito de eso Le gusta el queso, que tiene jamón y tiene queso Pan, pan, con queso Y para los que están bailando, Joseph Fonseca Le gusta el queso, que tiene jamón y tiene queso Pan, 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 pan Que tiene, que tiene, que tiene, que tiene Que jamón Que jamón De nuevo regresa Joseph Fonseca Queda ¡Y eso, y eso, y eso! ¡Ay, ay! ¡Guajira, Guajira! Llegó el capitán del queso Le gusta el queso Que tiene jamón y tiene queso Bueno y nos vamos preparando para el final Cuando suenen las trompetas todo el mundo con la bulla y la mano arriba A los que les gusta el pan con jamón y queso Mujer prepara la olla para hacer un asopao Mujer prepara la olla para hacer un asopao Mientras me esperas la yuca yo te lavo el bacalao Mientras me esperas la yuca yo te lavo el bacalao Mujer prepara la olla para hacer un asopao Mientras me esperas la yuca yo te lavo el bacalao Mujer prepara la olla para hacer un asopao Mujer prepara la olla para hacer un asopao Mientras me esperas la yuca yo te lavo el bacalao Mientras me esperas la yuca yo te lavo el bacalao Mientras me esperas la yuca yo te lavo el bacalao Mujer prepara la olla para hacer un asopao Mujer prepara la olla para hacer un asopao Mujer prepara la olla para hacer un asopao Mientras me esperas la yuca yo te lavo el bacalao Mientras me pelas la yuca yo te la vuelvo calao Lo quiero que la sopao vaya que da muy salao Lo quiero que la sopao vaya que da muy salao Mujer prepara la hoja para hacer una sopao Mientras me pelas la yuca yo te la vuelvo calao Mujer prepara la hoja para hacer una sopao Mujer prepara la hoja para hacer una sopao Mientras me pelas la yuca yo te la vuelvo calao Mientras me pelas la yuca, yo te la vuelvo calao Es que el bacalo de ahora, huele un poquito bombao Es que el bacalo de ahora, huele un poquito bombao Mujer prepara la hoja, para hacer una sopao Mientras me pelas la yuca, yo te la vuelvo calao Mujer prepara la hoja, para hacer una sopao Mujer prepara la hoja, para hacer una sopao Mientras me pelas la yuca, yo te la vuelvo calao Mientras me celas la yuca yo te lavo el bacalao Mujer prepara la olla para hacer una sopao Mientras me celas la yuca yo te lavo el bacalao Mientras me celas la yuca yo te lavo el bacalao Voy a salir de parranda y al que me dañe esta trulla Voy a salir de parranda y al que me dañe esta trulla Yo le rompo el cuido encima y lo pico con la bulla No, 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 no le dañe la trulla Porque te rompo el cuido encima y lo pico con la bulla Todo aquel que se emborrache y se panla No, 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 no la llena tuya No, 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 no la llena tuya Porque te rompe muy de encima y te gringa con la puya Porque te rompe muy de encima y te gringa con la puya Vengo tuya, ando y cantando que bailas en la cabulla Vengo tuya, ando y cantando que bailas en la cabulla Y es que me cause problemas, yo lo gringo con la puya No, 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 no la llena tuya No, 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 no la llena tuya Porque te rompe muy de encima y te gringa con la puya Porque te rompe muy de encima y te gringa con la puya Yo no voy a hacer parranda pa' que otro me la destruya Yo no voy a hacer parranda pa' que otro me la destruya Porque le rompe muy de encima y lo gringo con la puya Porque le rompe muy de encima y lo gringo con la puya No, 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 no le dañen la tuya No, 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 no le dañen la tuya Porque te rompe muy de encima y te gringa con la puya Porque te rompe muy de encima y te gringa con la puya Empieza el San Sebastián, lares, tutuado y sayuya Empieza el San Sebastián, lares, tutuado y sayuya No, 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 no le dañen la tuya No, 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 no le dañen la tuya Porque te rompe muy de encima y te gringa con la puya Porque te rompe muy de encima y te gringa con la puya De los que conmigo andan si hay alguien que se meخuya De los que conmigo andas hoy hay gente de mis tuyas Yo le rompo el vuelo encima y los cinco con la puya No, 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 no le bañé la tuya No, no, no le bañé la tuya porque se rompe el vuelo encima y le rica con la puya Porque se rompe el vuelo encima y le rica con la puya Ave María, qué alegría Mi pueblo avanzando Y yo gozando Por el túnel A por él Por el túnel A San Juan Por el túnel Pa' comer Pa' comer Para San Juan Por el túnel Pa' comer Pa' comer Para San Juan Compá y papo Ahora la cosa está más suave Un besito Por el túnel Pa' comer Por el túnel Pa' San Juan Por el túnel Pa' comer Pa' comer Para San Juan Por el túnel Pa' comer Pa' comer Para San Juan Una obra muy bonita La que allí se construyó Muchas luces reducientes Que inspiran para el amor Llevaré a la noviecita Pa' que sienta la emoción De pasearla Por el túnel Por el túnel Pa' coger Por el túnel Pa' coger, pa' San Juan Por el túnel pa' coger, pa' coger para San Juan Parranda viene, parranda va, para gozarnos la Navidad Parranda viene, parranda va, para gozarnos la Navidad Abre la puerta que voy a entrar, con mucha gente a celebrar Vamos cantando en la vecindad, en cada pueblo vamos a trullar tu vera Parranda viene, parranda va, para gozarnos la Navidad Parranda viene, parranda va, para gozarnos la Navidad No hay quien nos pare, es la verdad Esta parranda no va a acabar Cuando termina te digo, te piden más Y así seguimos señores, sin descansar Parranda viene, parranda va, para gozarnos la Navidad 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 Vengan corillos, y vengan más Esto es gratis, no hay que pagar Traigan panderos y guiros y ya verán Que con el cuadro, se va a formar parranda Parranda viene, parranda va, para gozarnos la Navidad Parranda viene, parranda va, para gozarnos la Navidad Sin parranda, no hay Navidad Parranda viene, parranda va, para gozarnos la Navidad 41 Navidad es, ¿quién me iba a pensar? Gracias padre Parranda viene, parranda va Dios ha sido generoso, el arte de parrandear y gozar Parranda viene, parranda va El cuatro es lo principal, porque sin en la parranda no es Navidad Parranda viene, parranda va Navidad es sin parranda, es como un huevo sin sal Parranda viene, parranda va Prepárate, que te la voy a dar A Cristian le gusta el pique Pícalo Cristian Nieves Parranda viene, parranda va Parranda viene, parranda va Ay, que rica esta parranda, que no se acabe jamás Parranda viene, parranda va Aquí todo el que se arrima, le damos la bienvenida, le alegramos la vida Parranda viene, parranda va Parranda viene, parranda va Si, saben lo que digo yo, es una promesa año tras año Parranda viene, parranda va El corazón de mi pueblo rico señor, nadie nos quita la tradición Parranda viene, parranda va Para gozarnos la Navidad María se fue a jungar a un torneo de dominó Con la comadre Dolores que fue la que le invitó María se vacilaba a todos los jugadores Decía que de desayuno se comía a los campeones Empezaron el torneo y Dolores jugaba a mano Y pa' completar María no ganaba ni una mano Al fin María ganaba, el juego estaba en la lucha Dolores metió la pata y a María le ahorcó la chucha Dolores metió la pata y a María le ahorcó la chucha Y por ahí va María Por la chuchorca Por ahí va María Por la chuchorca Miran María por donde va Por la chuchorca Se esta poniendo hasta colorar Por la chuchorca Dice que nunca vuelve a jugar Por la chuchorca Y que mejor se va a ir a bailar Por la chuchorca Oye con Dolores María se va Por la chuchorca Dolores la trajo ahí la va a llevar Por la chuchorca Pero dime María pa' donde va Por la chuchorca Todo el mundo sabe que María está Por la chuchorca Ahí va caminando y que trincaba Por la chuchorca Pero dime María pa' donde va Por la chuchorca María se fue a jugar a un torneo de dominó Con la comadre Dolores que fue la que le invitó María se vacilaba a todos los jugadores Decía que de desayuno se comían los campeones Empezaron el torneo y Dolores jugaba a mano Y pa' completar María no ganaba ni una mano Al fin María ganaba El juego estaba en la lucha Dolores metió la pata y a María le ahorcó la chucha Dolores metió la pata y a María le ahorcó la chucha Y por iba María Por la chuchorca Ahí por iba María Por la chuchorca Pero mira María por donde va Por la chuchorca Se está poniendo hasta a colorar Por la chuchorca Creo que María ya está enoja Por la chuchorca Oye con Dolores María se va Por la chuchorca Dolores la trajo ahí la va a llevar Por la chuchorca Dice que más nunca vuelve a jugar Por la chuchorca Y que mejor se baila a bailar Por la chuchorca Ay María dime pa' donde va Por la chuchorca Tú dices que vas a irte Porque ya tú no me amas Tú dices que vas a irte Tú dices que vas a irte Porque ya tú no me amas Y vas a llevarte todo Y me dejarás sin nada Y vas a llevarte todo Y me dejarás sin nada Yo también quiero el divorcio Y mujer no te lo niego Si alguna vez yo te quise Yo te lo juro que estabas ciego Puedes llevarte la tele Los muebles y la nevera Y hasta te compré una cuija Para ver si el diablo te lleva La estufa que nunca usaste Que la condena está nueva A ver si cocinas algo Y con tu comida te envenenas Llévate la lavadora Total que no me está mal Si llevo más de tres años Lavando lo mío a mano Lleva todos tus zapatos De las pulgas las carteras Y tienes hasta mañana O le pego fuego en la carretera Para que entres a Facebook Lleva la computadora Que ya escribí en tu perfil Que tú eres una ladrona Llévate también la perra No la soporto y lo sabes No hablo del animal Estoy hablando de tu madre Llévate también la cama Donde aquel otro dormía Y yo no tengo coraje Era un favor que el tipo me hacía Y llévate la coqueta Con tu ropa en la cabeza No quiero que dejes nada Ni siquiera una pantaleta Porque si me dejas una Te lo juro esto no es broma Voy a enseñarle a todo el mundo Que tienen chillas de goma Y llévate los espejos Que en el pasillo tenía Para que tú veas en ellos A una idiota todos los días ¿Quieres que te pague casa? A ti te digo demonio Seguro yo te la pago Pero en un cuarto, en un manicomio Óyeme antes que te vayas Yo sé lo que estás pensando Querías verme en el suelo Muy destruido y llorando Trataste de llevarte todo Lo digo aunque te moleste Y aunque venga la policía No puedes llevarte este Este tú no te lo llevas Tú no te lo llevas na' Este tú no te lo llevas Tú no te lo llevas na' Porque este sí que es mío Es mío y de nadie más Porque este sí que es mío Es mío y de nadie más Bueno y como yo sé que me van a preguntar Mira que es este que no se llevó Pues mira este que no se llevó Es este que tengo aquí Este que tengo aquí Este Y este es mío Siempre lo he tenido No se lo puedo llevar ¿Cómo se lo va a llevar? Yo lo tengo desde antes de yo conocerla Y así que lamentablemente No se lo puedo llevar Y este es mi requinto El requinto es Eso que está sonando ahí Usted escucha Así que no piense mal No piense mal Porque ya imagina Que estaba pensando otra cosa Lamentablemente Ella no puede llevarse Este porque este es mío ¿Ok? Para, 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 para eso ahí Para eso ahí Que ahora me toca a mí Hombre yo quiero el divorcio Te juro no te lo niego Cuando más me querías Yo te lo juro Tenía los buenos Me llevo todos los muebles Salieron de mi cartera Y no me compré la cuija Si tú eres el diablo en la guerra La estufa que nunca usé Fue que no lo sé por usted Porque era mi vecinito Que todos los días venía a comer Te dejo la lavadora Pa' que laves todos tus trapos Porque aunque usted no lo sepa Yo rasgo Muy bien a mano Yo me llevo mis zapatos Y me llevo mis carteras Tú tenías malas costumbres Y te ponías a jugar con ellas Y yo voy a entrar a la Facebook Dame la computadora Pa' contarle a todo el mundo Que cuando bebes te pones loca También me llevo la perra Según tú esa es mi madre Esa era la que tapaba Cuando me acostaba con tu padre Voy a dejar la cama Donde el vecino dormía Adre tu piel lechero Y todos los que hasta aquí venían Yo me llevo mi coqueta Donde está mi pantaleta Me lleve el amigo mío Ese que guardo en la gaveta Y esto yo te lo digo Te lo juro esto no es broma Voy a contarle a todo el mundo Que no levanta ni con la bomba Te dejo esos espejos Que en el vacío tenía Pa' que te vean los cuernos Que esta idiota a ti te ponía No pido que pagues casa Estas peloso demonio Llévate a la madre tuya Para un cuarto en el manicomio Óyeme antes que me vayas No quiero verte llorando Pero tampoco yo quiero Que al celular te pase llamando Claro me lo llevo todo Si todo yo lo compré Prefiero quedarme sola Que con un marteneo como usted Ahora yo me despido Y no se vaya a tocar Papi mira Que esta tu no la tocas Ni la vuelves a tocar Esta tu no me la tocas Sabes que ya eso no sirve Oye si tu hormiga le pico a esta Ay mijo si tu hormiga ya no pica Y ahora quien contra nosotras Que esta es tu chica Solín Solín pa' ti ¿Y qué le pasa a los marteneos? ¿Cómo le decimos? Tengo, 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 tengo Tengo, tengo, tengo Como yo soy abogado A mi oficina llegó Mariela Que su marido le había pegado Y quería que el preso se lo metiera ¿Cómo? Como yo soy abogado A mi oficina llegó Mariela ¿Y qué pasó? Que su marido le había pegado Y quería que el preso se lo metiera ¿Y el qué? Y yo le dije a Mariela Que eso le cuesta dos mil quinientos ¿Qué cosa, qué cosa? Si usted lo quiere ver preso Hasta la misma noche lo tiene adentro Eso es swing ¡Oye! ¡Órale güey! Oye lo que yo le dije Rubito ¡Eh Fabián! Me dijo me está lo preso Y me lo manda pa' Cuarto Juana Y apenas lo vio metido Corrió a decirme que lo sacara ¿El qué? Me dijo me está lo preso Y me lo manda pa' Cuarto Juana Y apenas lo vio metido Corrió a decirme que lo sacara ¡Eh! ¿Pero qué es para eso? Hasta yo mismo se lo dejo adentro ¡El gusto! ¡Tu lesionita típico! ¡Punto con! ¡Oye Wilmer! ¡Vamos a hacerle la cocina! ¡Swing, swing, swing, swing! ¡Esa puta! ¡Hei! ¡Sí! ¡Eh! ¡Ajá! ¡Ale ese swing que se escunda, hombre! ¡Musicólogo, tío! ¡Oye, Lupillo! ¡Vamos a hacerle la cocina, bajano! ¡Ale ese swing! ¡Ese fondo vuelve! ¡Ya! Como en nuestra tradición En los campos y ciudades Al llegar las navidades Solo se come de yo Cámbiale de dirección Aunque yo no soy caballo Esta verdad no la callo Lo gritaré en las batallas En Nochebuena y en Reyes Me quiero comer un gallo En Nochebuena y en Reyes Me quiero comer un gallo Te comerás un gallo Pero a este gallo Tú no te lo vas a comer Si vas a cambiar de dieta Cuidado no me provoques Conmigo no te equivoques Te voy a dar mis recetas No es bolsilla, no es chuleta De comer eso me canso Quiero tomar un descanso Y aunque me pagues dinero Esta es Navidad Te quiero comer hígado de ganso Esta es Navidad Te quiero comer hígado de ganso Muchacho Te va a aumentar el colesterol Que se acabó De donde hay un gallinero Que tiene un gallo más ruego Voy a hacer un empeleco Porque soy muy cocinero Voy a cocinarlo entero Y sin cometer un fallo Como no soy tu vasallo Yo soy Tavín Fumarejo Que te cuide, te aconsejo Me quiero comer un gallo Que te cuide, te aconsejo Me quiero comer un gallo Mira Tavín Olvídate de comerte el gallo Mejor cómete un cuerito del lechón Wow Te voy a dar un consejo Un gallo tú no lo comas Porque chillarás las gomas Antes de llegar a viejo Mejor cómete un conejo Puede resultarte manso Porque si no yo te amanso Cortándome un poco cruel Verás a José Miguel Comer hígado de ganso Y tú verás este gallo Comer hígado de ganso Muchacho Señor Aprovecho Con las plumas Voy a hacer un almohada Con qué plumas Plumas ni plumas Si esta galla Lo que tiene son cañones Este año los chagos marromeros Con los saxofones de Mayagüez Gallito dile más De este gallo No comerás Ni tu hígado es tan malo Gallito dile más A que te como Ya tú Gallito no te quede atrás El fricader en la olla Tú estarás Gallito dile más Serás mi presa esta Navidad Gallito dile más Con su que trae Te voy a pisar Gallito dile más Si me comes te morirá Gallito dile más Y yo si me fueras Te voy a dejar Pues vamos a ver Quién se come aquí es Esperemos a ver Te espero en el parque Y yo es mi gallinero Gallito dile más Un escuelazo te llevará Gallito no te quede atrás Te voy a echar al colado en los ojos Gallito dile más Y con qué usted cuenta compadre Gallito no te quede atrás Con muchos molleros y yu que trae ¡Gracias! 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 Yo estaba durmiendo en casa Me fueron a despertar Yo estaba durmiendo en casa Me fueron a despertar Como soy tan rencoroso Yo me vine a desquitar Y como soy tan rencoroso Yo me vine a desquitar Ahí, ahí, ahí me incluye ahí ¿Cuándo, cuánto, cuánto es? Ahora, ahora, ahora es ¿Cuándo, cuánto, cuánto es? Ahora, ahora, ahora es Y ya deja de roncar, y ya deja de dormir Y ya deja de roncar, y ya deja de dormir Ven poniéndote la ropa, avanza, ven a servir Ven poniéndote la ropa, avanza, ven a servir Ahí, ahí, ahí me incluye ahí ¿Cuándo, cuánto, cuánto es? Ahora, ahora, ahora es ¿Cuándo, cuánto, cuánto es? Ahora, ahora, ahora es ¡Oh! Terminio de sus y su orquesta Oye, para ti, para ti ¿Cuándo, cuánto, cuánto es? Ahora, ahora, ahora es ¿Cuándo, cuánto, cuánto es? Ahora, ahora, ahora es Como siempre me decías que viniera para acá Como siempre me decías que viniera para acá Pa' que no seas aguagero, de esta no te salvará Pa' que no seas aguagero, de esta no te salvará Ahí, 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 ahí me incluye ahí ¿Cuándo, cuánto, cuánto es? Ahora, ahora, ahora es ¿Cuándo, cuánto, cuánto es? Ahora, ahora, ahora es Ven sacando la gallina y preparando el sopón Ven sacando la gallina y preparando el sopón Yo vine por los pasteles y un buen canto de lechón Yo vine por los pasteles y un buen canto de lechón Ahí, ahí, ahí me incluye ahí Ahí, ahí, ahí me incluye ahí ¿Cuándo, cuánto, cuánto es? Ahora, ahora, ahora es ¿Cuándo, cuánto, cuánto es? Ahora, ahora, ahora es Ahí, ahí, ahí me incluye ahí Suba Asómate, 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 asómate Asómate al balcón para que veas que es barranza Asómate al balcón para que veas que se canta Asómate al balcón que aquí estamos tus amigos Asómate al balcón, dormemos un vacío Yo sé que quieres dormir, pero así es la Navidad Y si tú no te levantas, te sacamos de la cama Aunque tenga que pelear Asómate al balcón para que veas que es barranza Asómate al balcón para que veas que se canta Asómate al balcón que aquí estamos tus amigos Asómate al balcón, dormemos un vacío Ahora es fácil levantarse Aunque te quieras dormir Con la moda del streaky Con la moda del streaky No te tienes que decir Te quedas así, mira cómo estás Te levantas y miras que es barranza Asómate al balcón para que veas que se canta Asómate al balcón que aquí estamos tus amigos Asómate al balcón, dormemos un vacío Asómate al balcón, dormemos un vacío Asómate al balcón para que veas que es barranza Asómate al balcón para que veas que se canta Asómate al balcón para que veas que es barranza Asómate al balcón, dormemos un vacío Yo sé que tienes colores, no te los voy a negar Aunque te vieron anoche comiéndote una mazorca por toda la marginal ¿Qué tú haces ahí? ¡Mazorca! Asómate al balcón para que veas que se canta Asómate al balcón Asómate al balcón Ok, mira No digas que te acostaste por tu dolor de riñones No voy a decirle a nadie, no voy a decirle a nadie Que te vimos en riñones Y te vimos, te comiste como tres pajalaitos, cuatro de capullas Te tomaste en madrid Bueno, tenías un hambre vieja Pero yo no le voy a decir a nadie Por eso, por eso, por eso, patino Asómate, asómate ¡Más! ¡El medio! Asómate, asómate Muchas bendiciones para ti, para los tuyos Si el cuerpo te pide trullas Trullas le tienes que dar Si el cuerpo te pide trullas Trullas le tienes que dar No te quedes en tu casa No te quedes en tu casa Y vámonos a trullar No te quedes en tu casa Y vámonos a trullar Por donde Por ahí, por ahí, por ahí, por ahí Donde nos coja la noche Por ahí, por ahí, por ahí Por toda la vecindad Por ahí, por ahí, por ahí Vámonos por ahí, para abajo Por ahí, por ahí, por ahí A trullar en Navidad Saca con tus familiares Tiempo para celebrar Saca con tus familiares Tiempo para celebrar No te quedes en tu casa Y vámonos a trullar No te quedes en tu casa Y vámonos a trullar ¿Con dónde? Por ahí, por ahí, por ahí A casa de un buen vecino Por ahí, por ahí, por ahí Un amigo, un familiar Por ahí, por ahí, por ahí Donde aquel que abra la puerta Por ahí, por ahí, por ahí Dice alegría al vernos llegar Cuando comience diciembre Tenemos que aprovechar Cuando comience diciembre Tenemos que aprovechar No te quedes en tu casa Y vámonos a trullar No te quedes en tu casa Y vámonos a trullar ¿Por dónde? Por ahí, por ahí, por ahí Por los campos y los pueblos Por ahí, por ahí, por ahí Vámonos a parrantear Por ahí, por ahí, por ahí A comer ricos pasteles Por ahí, por ahí, por ahí Y a gozar la Navidad Y que no se quede nadie Que nos vamos a ir Por ahí, por ahí, por ahí Por ahí, por ahí Por ahí, por ahí Por ahí, por ahí Vámonos todos Por ahí A celebrar Por ahí Vamos pa' casa de Teddy Por ahí Vamos pa' casa de Omar Por ahí El cuerpo lo que me pide es trullar Por ahí Vamos a parrantear Por ahí Con el corillo Por ahí Vamos a vacilar Por ahí Que yo me voy, yo me voy Por ahí Que yo me voy, yo me voy por ahí Por ahí, por ahí ¿Qué, qué? Por ahí, por ahí ¿Por dónde? Por ahí, por ahí Navidad, pícaras Dos, dos Voy a dar una parranda Y al que me dañe la trulla Voy a dar una parranda Y al que me dañe la trulla Yo le rompo el culo encima Y lo rinco con la puya Yo le rompo el culo encima Y lo rinco con la puya No, no No me dañe la trulla No, no No me dañe la trulla Que te rompo el culo encima Y te rinco con la puya Al que no toque ni cante Y que en nada contribuya Al que no toque ni cante Y que en nada contribuya Yo le rompo el culo encima Y lo rinco con la puya Que yo le rompo el duro encima y lo jisco con la puya No, no, no me dañe la tuya No, no, no me dañe la tuya Que te rompo el duro encima y te jisco con la puya Que te rompo el duro encima y te jisco con la puya Como venga un imprudente con cara de buscabulla Como venga un imprudente con cara de buscabulla Yo le rompo el duro encima y lo jisco con la puya Que yo le rompe duro encima y lo gisco con la puya No, no, no me dañe la tuya No, no, no me dañe la tuya Que te rompe duro encima y te gisco con la puya Que te rompe duro encima y te gisco con la puya Si yo bailo con la mía, debes bailar con la tuya Si yo bailo con la mía, debes bailar con la tuya O te rompe duro encima y te gisco con la puya No te rompo el culo de encima y te jisco con la puya No, no, no me dañe la tuya No, no, no me dañe la tuya Que te rompo el culo de encima y te jisco con la puya Que te rompo el culo de encima y te jisco con la puya Que te rompo el güey de encima Y te rindo con la puya Yo te doy con la gitana Y te rindo con la puya Te parto un palito en dos Y te rindo con la puya Te mando con la campana Y te rindo con la puya Te tiro por el balcón Y te rindo con la puya Te boto de la parranda Y te rindo con la puya No, no, no me dañes la truya No, no, no me dañes la truya Que te rompo el güey de encima Y te rindo con la puya Que te rompo el güey de encima Y te rindo con la puya Por dos pulgadas, por dos pulgadas Mi novia mi pendejo Ella mi de 5 a 4 y yo mi de 5 a 2 Ella mi de 5 a 4 y yo mi de 5 a 2 Ella lo supo, ella lo supo Cuando me le declaré Que el defecto que yo tengo Lo tengo abajo en los pies Que el defecto que yo tengo Lo tengo abajo en los pies Por dos pulgadas, por dos pulgadas Y novia mi pendejo Ella mi de 5 a 4 y yo mi de 5 a 2 Ella mi de 5 a 4 y yo mi de 5 a 2 No le mentí, no le mentí Lo juro por mi mamá Yo no compro los zapatos Con dos pulgadas de más Que yo no compro mis zapatos Con dos pulgadas de más Por dos pulgadas, por dos pulgadas Mi novia mi pendejo Ella mi de 5 a 4 y yo mi de 5 a 2 Ella mi de 5 a 4 y yo mi de 5 a 2 Ay pena, penita, pena Que pena, penita, pena Tengo yo en el corazón Si yo quisiera engañarla Usaba zapatacón Si yo quisiera engañarla Usaba zapatacón Plena y merengue Plena y merengue Plena y merengue Un invento de Carmen Juan Matías Y es Juanma Con mi banda Tan chilenque Oye Por dos pulgadas, por dos pulgadas Mi novia mi pendejo Ella mi de 5 a 4 y yo mi de 5 a 2 Ella mi de 5 a 4 y yo mi de 5 a 2 Hay hombres grandes, hay hombres grandes Que miden más de 6 pies Pero mira a Denny Rodman Coge agua en el nieve Pero mira a Denny Rodman Coge agua en el nieve Por dos pulgadas, por dos pulgadas Mi novia mi pendejo Ella mi de 5 a 4 y yo mi de 5 a 2 Ella mi de 5 a 4 y yo mi de 5 a 2 Me viste flota un día Me viste flota un día Yo no estaba en condición Te pareceré un petardo Pero soy un cheribón Te pareceré un petardo Pero soy un cheribón Por dos pulgadas, por dos pulgadas Mi novia mi pendejo Ella mi de 5 a 4 y yo mi de 5 a 2 Ella mi de 5 a 4 y yo mi de 5 a 2 Los pies viral tenía Los pies viral yo tenía Y me los enderecé Las dos pulgadas que faltan Te las recompensaré Las dos pulgadas que faltan Te las recompensaré Pa' que dos te mamá Ay que rico Música Música Y pa' donde es que vamos A Chilingüe Se fue la luz Pero aquí está Johnny con su velón Johnny Ventura Las mujeres están pidiendo Que prendan el velón Y aquí está el mío Saboroso y encendido Andándolo María aquí está tu velón Cuidado con mi velita Cuidado con mi velón Si lo toca se lleva Mejor lo prendo yo Cuidado con mi velita Cuidado con mi velón Si lo toca se lleva Mejor lo prendo yo La otra noche en mi casa Formamos un bayú Y un vecino molesto Fue y me tumbó la luz Y todas las mujeres Durante el apagón Me pedían a gritos Johnny prende el velón Cuidado con mi velita Cuidado con mi velón Si lo toca se lleva Mejor lo prendo yo Cuidado con mi velita Cuidado con mi velón Si lo toca se lleva Mejor lo prendo yo Cuando tomo mi fiesta Siempre tengo cerveza Muchas mujeres buenas Y velas por montón Así estoy preparado Pa' cualquier situación Por si se va la luz Johnny yo saco mi velón Oíste Johnny Si no pregúntenle al maestro Que eso sí sabe Por eso me llaman El teacher Cuidado con mi velón Si lo toca se lleva Mejor lo prendo yo Mi vecino creía Que había tumbado la fiesta Y pa' sorpresa suya El party se encendió Y todas las mujeres Estaban muy contentas Todas impresionadas Todas impresionadas Gracias a mi velón Sí Está sabroso y Rico mami Rico Johnny Ajá Las mujeres preguntan Que cómo está el velón Siempre encendió Y oye que rico mami Rico y sabroso Encendió Sí Cuidado con mi velita Cuidado con mi velón Si lo toca se lleva Mejor lo prendo yo Cuidado con mi velita Cuidado con mi velón Si lo toca se lleva Mejor lo prendo yo Mi vecino creía Que había tumbado la fiesta Y pa' sorpresa suya El party continuó Y todas las mujeres Estaban muy contentas También impresionadas Gracias a mi velón Yo saco y lo presto Cuando hay un apagón Mamita trae mi un palo Y aguantame el velón Lo saco y lo prendo Cuando hay un apagón Mamita trae mi un palo Y aguantame el velón Y que siga la fiesta Que siga el vacilón Que traigan la cerveza Y prendan el velón Que siga la fiesta Que siga el vacilón Que traigan la cerveza Y prendan el velón Doni Ventura ¿Qué hacemos? Dímelo Sigue la fiesta Mijo Que este velón Está encendido Y sabroso Hay que siga Hay que siga Ay que velón Es que no se apaga Ni con un huracán La rubita se quemó Cuando prendió el velón Y a la morena le gustó Cuando prendió el velón Y a la vecina le encantó Cuando prendió el velón Y a la verdad que este velón Está bien sabroso Cuando prendió el velón Y encendió Y María se quemó Cuando prendió el velón Y a Rosita le gustó Cuando prendió el velón A la gordita le encantó Cuando prendió el velón Y la flaquita lo prendió Cuando prendió el velón Y eso sin mencionarte Mira Johnny Que falta la colorada y la morena Y que vengan todas las mujeres Que el velón está encendido Con mi tarjeta De Navidad Yo te deseo felicidad Candela 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 Esta Navidad Candela 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 Esta Navidad Esta Navidad Deban a ser candela Esa Navidad Deban a ser candela Tómelo bien suavecito O si no te quedas Tómelo bien suavecito O si no te quedas Esperando tu regreso Cuando la donita La donita esta que Esa se mueve Por la noche La domingo Por la tarde Pero su pataca Ni este Eso nadie Te lo quita Pero dile Te lo viente Con mi tarjeta Con mi tarjeta Con cuiro y pandereta, vamos a empezar Con cuiro y pandereta, también vamos a acabar Con cuiro y pandereta, vamos a empezar Con cuiro y pandereta, también vamos a acabar Y acerca la tira, las navidades Ya están ahí, felicidades Traigan merrón, traigan pasteles Traigan todo lo que les quiero Con cuiro y pandereta, vamos a empezar Con cuiro y pandereta, también vamos a acabar Con cuiro y pandereta, también vamos a acabar Voy preparado para la fiesta Voy a bailar hasta que amaneca Traje pandero, traje petano A celebrar de nuevo Con cuiro y pandereta, vamos a empezar Con cuiro y pandereta, también vamos a acabar Con cuiro y pandereta, también vamos a acabar Con cuiro y pandereta, también vamos a acabar Para arriba, para arriba Que bueno, muchachos Con mi tarjeta de Navidad Yo te deseo felicidad En esta Navidad, esquivando y malo Estaré como el mono de palo en palo En esta Navidad, si no estoy malo Estaré como el mono de palo en palo Ya yo cogí mi tono, ya se me fue lo malo Ya estoy como el mono, estoy de palo en palo Un palo en aranjito, otro palo en palo En esta Navidad, esquivando y malo En esta Navidad, si no estoy malo Estaré como el mono de palo en palo En esta Navidad, si no estoy malo Estaré como el mono de palo en palo En esta Navidad, si no estoy malo En esta Navidad, si no estoy malo Estaré como el mono de palo en palo en palo En esta Navidad, si no estoy malo En esta Navidad, si no estoy malo Estaré como el mono de palo en palo Estaré como el mono de palo en palo en palo Ahora sí que se acabó, muchachos Oye A mí que se acabó Monty Moore Monty Moore Monty Moore Me, 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 me Ja, 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 ja Gracias